Bienvenidos queridos amigos, esto es Noticiero Astral con Sara Sara. Los saludamos desde Perunet.tv. El día de hoy tenemos los oráculos. Oráculos que vamos a compartir a través de los signos zodiacales en un horóscopo singular. Tenemos tarot terapéutico, la carta de los colores, las cartas astrológicas y también la de las emociones. Entonces, el día de hoy compartimos con todos ustedes este interesante horóscopo. Empezamos con los signos de fuego. Atención, Aries, Leo y Sagitario. Para los signos de fuego, antes que nada, una frase del refugio para el alma, un hermoso libro de bolsillo que definitivamente es interesante, que nos acompaña incluso para la cartera espectacular. Y dice así, Aries, Leo y Sagitario, no te limites en solo rezar. Luego detente unos minutos en silencio a meditar. Entonces, después de tus oraciones, tu primer consejo es meditar un poco. Dejar que las ideas fluyan o quizá puntualizar acerca de un tema en tu meditación. Meditar es encontrar el centro. Para el signo de Aries, vamos a ver, Aries, ¿cuáles son tus colores? Dice, sigue adelante, Aries, tu color es verde. Así que te han dado luz verde para aquellas energías que tienes tú bien dispuestas. Un triángulo rojo aparece entre tus cartas, indicándote que bien estás escogiendo las direcciones y que el entusiasmo no te va a faltar para dirigirte hacia los logros y las metas que te estás forjando. Es un tiempo bastante fértil para que tus avances puedan ser realizados con éxito. Así que no te rindas, tienes la energía, anda hacia adelante. En las cartas astrológicas te hablan de la casa 10. La casa 10 en astrología es la casa de la profesión. Aries, en tu profesión hay avances. Para el signo de Leo, atención Leo, vamos a ver con qué emoción vas a trabajar, mi estimado Leo. Creer, tienes que creer, tienes que confiar. Este momento es divino, este momento te presenta a las personas y los recursos que necesitabas. Y justamente te han puesto algunas pruebas para que tú puedas confiar en aquellas personas que están delante tuyo, que son parte de tu familia y probablemente también de tu entorno laboral. Así que confía, habla claro, pon sobre la mesa esos temas que quieres desarrollar. Y el otro signo de fuego, pues el Sagitario, Centauro. Para ellos vamos a sacar una carta del tarot terapéutico y ha salido la carta de la muerte, pero la estamos viendo al revés. Entonces, la carta, o mejor dicho, la carta de la muerte para el signo de Sagitario, los significados a veces se enredan porque sacan la carta de la muerte y la gente dice ¡Uy, me ha tocado la muerte, me voy a morir! Sí, pues, en algún momento nos vamos a morir, la vida es finita. Y ese es el consejo de este arcano 13, el arcano de la muerte para ti, Sagitario. Hay ciertas cosas por las que tú estás luchando y hay pequeños cambios que tú puedes estar haciendo ahora. Recuerda que cada día es diferente y cada día te proporciona a ti las herramientas y las visiones para renovarte. Sentirte renovado, entonces, es uno de los objetivos con este arcano que a algunos asusta. De repente estás teniendo miedo a los cambios, de repente los cambios van a traerte nuevas expectativas. Recuerda que muchas veces donde están los temores también están las soluciones. Sagitario, mucho tiempo para que tú puedas no solamente esforzarte, sino también tener los resultados. Hay ciertas ideas y ciertos proyectos que van a venir a ti, como lo indica acá esta forma ovoidal que significa las ideas en proceso. Seguramente algunas ya las tenías proyectadas. Trabaja sobre tus proyectos personales y diviértete en el trayecto, porque hay muchas razones para ser feliz y tú, Sagitario, tienes que encontrarlas para poder brillar en esos nuevos cambios que vienen hacia ti como una nueva vida, una nueva forma de ver y hacer las cosas. Nos vamos ahora con los signos de Tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Un poco lazar, así vamos a escoger para el signo de Tauro una carta astrológica y ha salido la carta de la Luna. Esta carta es bastante maternal, la Luna es cíclica, acuérdate que el planeta entero está respirando a los ritmos lunares. Entonces recuerda, Tauro, que este es un momento para compartir en la familia. De hecho, tu corazón ya está protegiendo a aquellas personas que tú amas. De hecho, que tu digestión es importante. ¿Qué estás cocinando? ¿Vas a cocinar? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás nutriendo? Recuerda que la palabra nutrición no solamente es, Tauro, lo que comes, sino también cómo estás alimentando tu espíritu, cómo estás alimentando tu mente. Aquello que entra a ti y que sale de ti también puede ser un tesoro para alimentar a los demás. Y tú, Tauro, ¿qué tienes tanto por dar? Entonces este es un momento de muchas bendiciones. Vámonos con el siguiente signo, signo de Virgo. Virgo. Atención para Virgo, vamos a sacar un arcano del tarot. Y te ha salido un arcano de viaje, un seis de espadas. Las espadas están dirigidas hacia lo que es el plano mental. ¿Cómo van tus proyectos personales, Virgo? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo los estás proyectando? ¿Con quiénes estás hablando para que puedan estos llevar su consecución a cabo con éxitos en el camino? Porque el camino también es importante. No solamente es el objetivo y hacia dónde vamos, sino que el camino es importante. Vamos forjando entonces el camino. Y sale pues una luna nueva. Ya pronto sale la luna nueva, empezando el siguiente mes, estamos renovándonos, renovando las ideas. Y probablemente también esos proyectos de viaje que tenías, tengas que otra vez encauzarlos. Y no solamente son los viajes físicos, los viajes materiales, sino también son los viajes del espíritu y los viajes de la mente. ¿Cuántas cosas quieres realizar que a veces parece que no pueden ser porque quizá te falten algunos elementos? Toma los elementos que tienes ahora, concentra tus energías en aquellas cosas que quieres realizar. Porque realmente, atrás de tu idea, atrás de tu proyecto, también hay una idea más allá que significa una idea del cielo que de hecho está iluminando tu corazón, tu ilusión y tus ganas de hacer. Nos vamos ahora con el signo de Capricornio. Para Capricornio vamos a escoger una carta de las emociones. Y dice que tienes que trabajar con la libertad. Hay una paloma blanca de la paz, Capricornio. En realidad está anunciándote no solamente momentos de tranquilidad, sino la palabra libertad junto al vuelo de esta paloma. Nos habla acerca de sentirnos realmente libres. ¿Cuándo es que nos sentimos libres y no es cuando estamos en paz? ¿Cuándo es cuando nos sentimos libres y no es cuando tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra sensación, en nuestra emoción, un momento realmente para hacer lo que amas y amar lo que haces? Esa es una característica capricorniana a través de los esfuerzos. Sentirse libre, premiarse luego de la labor y, por supuesto, tu color. También te ha tocado el color negro, el color de la concentración. Esta vez una luna que parece tanto luna nueva como luna menguante, te está hablando acerca de aquellas cosas que tienes que terminar. Entonces hay que terminar, hay que cerrar algunos ciclos para que puedas tú, de hecho, empezar nuevamente, renovado y sentirte, sobre todo en la culminación, libre, libre y en paz. Estos han sido los signos zodiacales de fuego y del elemento de tierra. Espero que les haya gustado. A mí me ha encantado estar con ustedes aquí en Noticiero Astral con Sara Sara. No se pierdan los demás signos. Siempre hay un consejo para todos nosotros. Bendiciones, mil estrellas de bendición.